¿Qué pasa? ¡Por fin llegaron! ¡Date, que empiece el partido! ¡Ahí vienen! ¡Ey, acá estamos! ¡Acá, acá! ¡Dale que empiezan! ¡Muchachos, acá! ¡Falta Coca-Cola! ¡Esperen! ¡No, qué emoción! ¡Qué divertido! Trajimos Coca-Cola ¡Quiero estar primero! ¡Siempre quise ver el Mundial! ¡Yo también! ¡Gol! ¿Estás bien? Solo me emocioné un poquito Siempre Coca-Cola ¡No, qué emoción!